Estás escuchando Engrama Podcast, un programa de psicología especialmente ceñido al contenido impartido en las asignaturas de la UNED, pero donde también podrás encontrar otras secciones ajenas a ello, como debates, juegos, concursos, entrevistas, trapa en gallego y hoy en largo Te animamos a que tiras a la familia, te suscribas y nos escuches cuando salgas a correr, cuando te vayas a dormir o cuando te apetezca. Estamos en Youtube, Spotify o Apple Podcast, entre otras plataformas. Y de antemano, gracias por escucharnos. Muy buenas a todas, ¿qué tal? De nuevo os traemos una entrevista. En esta ocasión no traemos a alguien directamente relacionado con la psicología. Y es que iremos alternando entrevistas a profesionales del gremio con entrevistas a personas ajenas a este. Obviamente, siempre trataremos de ligar el contenido a tratar, lo más posible, con cuestiones que incumban a la psicología. Hoy nos acompaña Pablo Pérez Rueda, alias Blond, restyler profesional, competidor de la liga más importante en la actualidad, la FMS, escritor de obras como Hemisferios o Eternamente y rapero. Suponemos que la mayoría de la audiencia ya conocerá a Blond, pues parece difícil no hacerlo. No obstante, queríamos dejar un par de apuntes sobre su persona antes de comenzar. Y ya sí, demos paso a la entrevista. Posiblemente sean pocas las personas que no te conozcan, aunque solo sea dovidas, pero como acostumbramos a hacer, queríamos empezar esta charla con una pequeña introducción, así que hicieras tú mismo. ¿Quién eres, a qué te dedicas y qué destacarías de ti a grandes raros? Bueno, yo me llamo Pablo Pérez, soy de la Barcelona, nací en el año 91 y mi apodo es Blond, que es como si me habías conocido. Me dedico principalmente al mundo del freestyle, de la improvisación, de las maderas de gallos, que es una competición de rap improvisado. Y aparte también compongo mis propias canciones, tengo dos libros de poesía y en general intento diversificar bastante todo lo que hago y tocar diferentes nichos de mercado, por así decirlo. Pero sí que es cierto que por lo que más se me conoce es por las batallas de gallos. He sido siete años finalista nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos y este es el cuarto año que estoy participando en la FMS, que es la liga profesional de freestyle. Y en lo que concierne al freestyle, aunque en la actualidad es muy seguido, no deja de ser un campo con muchísimas incertidumbres aún por resolver. Y una de ellas es ese proceso mental que lleva a cabo vuestro cerebro a partir de los estímulos que recibís del medio en el momento de improvisar. Evidentemente podríamos ponernos algo más técnicos y explicar desde la psicología todo este proceso de estímulo-respuesta y demás, pero no es eso lo que queremos. Lo que nos gustaría es que tú, que lo vives desde dentro, nos describas cómo se efectúa ese proceso mental, cómo lo describirías tú la formación de frases, la recepción de esos estímulos que os van poniendo, qué es lo que se pasa por tu cabeza en esos momentos. Bueno, yo creo que cada persona tiene sus técnicas, digamos, y tiene su proceso creativo y su forma de, digamos, de construir las frases y sobre todo darle forma a las ideas que se te van viniendo a la mente. Yo en mi caso lo que hago es que cuando recibo un estímulo, por ejemplo, trofeo, por decir algo, aparece la palabra trofeo. Entonces yo en ese momento ya pienso en la frase que quiero decir. Primero intento enlazar en mi cabeza ya la palabra trofeo, van apareciendo como diferentes ideas que van relacionadas con trofeo, por ejemplo, campeón, Sergio Ramos, Rafa Nadal, oro, todo eso se me va viniendo a la cabeza. Entonces yo elijo al momento la idea que creo que mejor se adapta a esa situación, formo una frase en mi mente, pero claro, mientras estoy formando esas frases sigo improvisando. Pero claro, entonces lo que voy haciendo es esa frase, que digamos que es la frase potente, el punchline, en este caso, la dejo para el final del patrón, digamos, entonces busco cosas que rimen e intento darle un sentido. Si por ejemplo trofeo, pues yo ya pienso deseo, ateo, arameo. Entonces voy rimando con eso, intentando darle un sentido y al final clavo la frase potente que es la que he pensado en cuanto recibió el estímulo. Sí que es cierto que seguramente si hablarais con diferentes freestylers, cada uno daría un punto de vista diferente porque yo al final cuando veo a la gente improvisar, sé el proceso mental que está siguiendo cada uno, aunque no sea el mío. Por ejemplo, freestylers como Bennett o como Zasco no piensan en la frase que ya van a decir. Se nota claramente que lo hacen todo sobre la marcha. Entonces cada uno tiene su... Yo creo que cada proceso creativo y cada proceso tiene sus pros y sus contras, por lo menos gente como yo o como Skone o Arcano, que sigue en el mismo proceso creativo que yo, sin ninguna duda. Creo que nos pasa un poco de factura el hecho de que muchas frases que podamos rimar sean frases cojas o que no tengan mucho sentido con el contexto, porque al final realmente estamos buscando una terminación exacta para poder darle fuerza a nuestra última rima. Pero tiene el pro de que suele sorprendernos mucho, esa última rima. Y gente como por ejemplo los propios Bennett o Zasco que ya he dicho, creo que tienen los pros de que suenan mucho musicalmente mucho más efectivo, con muchas menos muletillas, pero que al final quizás sus ataques no tengan tanta contundencia como gente como por ejemplo Skonegazir, Arcano o yo. Claro. O sea que es un proceso digamos un poco más mecánico, ¿no? De lo que parece. Sí, sí, claro. Obviamente tú tienes un gran número de terminaciones en tu mente, no terminaciones nerviosas, sino terminaciones de las que también, pero terminaciones de palabras, digamos. Entonces cada uno pues las puede ir utilizando como quiera. Hay una teoría que en otros momentos hemos subrayado en este podcast y que para los que no se nos da nada bien hasta tal punto, pues nos puede parecer un poco mística o irreal. Pero tú, que eres un auténtico genio en lo tuyo y puedes darnos un poco de luz acerca del asunto, te la quería mencionar. Se trata de la teoría del flow de Mihaly y examinical. Habla un poco sobre cómo primero adquiriendo habilidad en un campo y después teniendo la motivación y el gusto por ello, somos capaces de llegar a un estado de lucidez muy superior a lo normal en el que el éxtasis se abre paso y el flujo de ideas o el desempeño se torna digamos natural. Desde un plano emocional, si se te hace familiar con esta teoría, ¿cómo describirías ese tiempo en el que te pones a rimar y logras fluir? O sea, ¿qué sientes tú? Sí, a ver, yo creo que estoy bastante de acuerdo en lo que la teoría refleja, sobre todo por experiencia personal, ¿no? O sea, tienes una habilidad que te das cuenta desde un principio de que la tienes, ¿no? Que en mi caso fue adolescente, me di cuenta de que se me daba bien el improvisar y luego sumado eso a una motivación, ya no solamente por aprender y por ser mejor, sino por llegar a límites que yo creía que podía llegar y cada vez que los iba superando me ponía una nueva meta, pues creo que he conseguido al final ser profesional de esto y sobre todo poder mantenerme y sobre todo seguir también mejorando cada día, ¿no? Porque yo tengo ya 29 años, pero noto que cada día voy mejorando. Entonces, pienso, no sé dónde está el límite y dónde está el techo de los freestylers, no sé, porque mucha gente me dice, tú vas a estar con 50 años haciendo batallas, digo, no sé, porque realmente nosotros somos como los primeros profesionales, por lo tanto no tenemos, digamos, que un modelo para fijarnos en, claro, una referencia para fijarnos en a qué hora, a qué edad se retira un freestyler. Quizá con 50 años somos mucho mejores que con 30, entonces hay que seguir y sí, yo en cuanto a la pregunta, a lo que se refiere a la pregunta, pues obviamente tú encuentras tu motivación, encuentras que con motivación te vas superando, vas, digamos, que traspasando tus límites y eso lo que hace es que te sigas motivando, ¿no? Yo creo que es un poco como una retroalimentación. Tú mejoras, te motivas, quieres seguir mejorando, ves que siguen mejorando, te motivas más y así siempre es como una escala que cada vez va subiendo. Y en los últimos años, con el crecimiento de las batallas de gallos, se han sucedido diversidad de conflictos que han desencadenado pues debates sobre los que me gustaría preguntarte y uno de ellos es acerca de la disociación entre persona y personaje. Es decir, si los freestylers son actores cuyo discurso no tiene por qué vincularse con la persona que representa tal papel o si estos deben al final, pues digamos, limitar sus palabras, sentirse en sintonía con las mismas, por la vasta influencia que al final poseéis. En resumidas cuentas, si debemos distinguir entre personaje y persona o el que se sube al escenario es el mismo que luego se está tomando unas birras con los colegas. A ver, por norma general, sí que es cierto que se suele teatralizar bastante lo que hacemos, ¿no? Y se suele hacer como mucho más grande lo que estamos diciendo que lo que realmente vivimos. O sea, se magnifica el asunto. Yo le he dicho mil veces a un contrincante que lo voy a matar y no voy a matar a nadie, ¿sabes? Pero sí que es cierto que hay que plantearse una cuestión que es los freestylers, o sea, como persona, nosotros fuera del escenario, ¿somos realmente así o realmente nuestra naturaleza está en el escenario y luego fuera de ella la escondemos, ¿sabes? Claro, porque quizá nosotros al tener en el escenario carta blanca, ¿no? Digamos, no hay límites porque no los hay a la hora de improvisar y de expresar. Yo cosas que digo en el escenario seguramente las diga fuera del escenario y no puedo decirlas, ¿no? Incluso se las voy a decir a otra persona y va a desencadenar una pelea o un conflicto. Y en el escenario sabemos que tenemos carta blanca. Entonces, es interesante plantearte el debate de si en el propio escenario realmente estamos soltando todos nuestros deseos y nuestros pensamientos reprimidos que en la vida no podemos hacer. Pero vaya, yo en mi caso sí que diré que yo como, digamos que mi personaje en el escenario tiene cosas de mi persona, está claro, pero hay otras que no porque, como yo les he dicho, no hay límites y yo también sé se neutralizar bastante lo que estoy haciendo en cada momento. Por lo tanto, pienso que hay que saber comportarse en el escenario de una forma y en la vida de otra, pese a que al final sí que es cierto que gran parte de lo que yo pienso, de lo que yo vivo y de como yo soy, luego en el escenario se ve reflejado. Me venía un poco del tema de las rimas estas que se hicieron un poco pues virales por ser un poco machistas o por ser racistas, digamos, que salió como un debate y ¿tú crees que eso dentro de la persona ya queda como en un segundo plano, que simplemente es por el momento, por la rima y demás y queda ahí? ¿O realmente esas personas son así y sienten esas ideas? Es complicado, no creo que la gente que tira una rima, porque yo también he tirado rimas machistas, rimas racistas y no creo. Sí que es verdad que yo creo que a diario todos tenemos comportamientos racistas y comportamientos machistas en la vida. De una forma u de otra o de otra, al final todos tenemos pequeños comportamientos y que una persona tire esa rima, pues a ver, no significa que sea una persona racista, pero sí que está teniendo un comportamiento racista quizás fuera de contexto de su vida, pero lo está teniendo, o sea, es así, pese a que sea una batalla y yo me incluyo dentro de ese grupo, pero también pienso que nosotros somos personas que nos está siguiendo muchísima gente, sobre todo gente joven y en cierta medida y en cierto punto somos referentes para esas personas. Entonces tenemos que intentar un poco cuidar el mensaje que estamos transmitiendo, pese a que tampoco tenemos que educar a nadie, obviamente, pero sí que tenemos que dar un poco de ser como un modelo para esas personas, no dar un poco de ejemplo con todo lo que estamos predicando. Que una persona que te tira un minuto entero racista es racista, en ese momento lo está haciendo, eso está claro, yo luego fuera no sé si lo es, pero si tú tiras una rima homófoba, puede ser el personaje, puede ser lo que quieras, pero en ese momento estás siendo homófobo, o sea, está claro, yo te puedo decir yo no soy homófobo, nunca he sido homófobo tal, pero a lo mejor en un momento dado tengo un comportamiento homófobo con alguien, entonces estoy siendo homófobo, o un simple comentario, o enviar un meme por WhatsApp, puede ser machista, puede ser homófobo, y todos lo hacemos constantemente y cada día. Sí, al final estamos en esa deconstrucción permanente, pero ¿debe ser penalizado en lo que es el puntaje de las batallas en ese contexto? Ese tipo de actitudes, ese tipo de rimas. Yo creo que no, a ver, hay un punto, ¿sabes? Obviamente yo creo que hay unos límites, pero yo creo que no, que no deberían ser penalizados, porque es que al final estás dentro de un contexto que pese a que tenga tintes de realidad es un poco tintes de ficción, ¿no? O sea, pero bueno, al final también la gente, no sé, fue, estuve viendo que algún actor de la serie por 13 razones, la habían estado acosando porque en la serie hacía de violador y la habían estado acosando en la realidad al actor, por redes sociales, y dices, claro, ¿hasta qué punto la gente sabe separar la realidad de la ficción, no? Y en las batallas es un poco igual, Zasco, por ejemplo, cuando tuvo la rima que ya eran menores, todo eso, le cayó la del atún en las redes sociales, y tampoco yo creo que tampoco es para eso. Entonces penalizar, yo creo que si utilizas, aunque a lo mejor una rima pueda sonar un poco fuera de contexto y pueda sonar un poco extraña, si luego la valoras dentro del marco de una batalla, pues un juez tiene que saber en qué momento eso se puede valorar bien y en qué momento no. Por lo general, yo creo que también nosotros estamos aprendiendo y cada vez estamos tirando menos rimas racistas, machistas, homófobas, entonces creo que también lo hacemos no solamente porque no se nos va a valorar ni nada, sino por todo lo que he dicho antes. Tenemos que dar ejemplo, predicar un poco con el ejemplo, y aunque alguna vez se te pueda escapar un micromachismo o algo así, pues al final nosotros somos conscientes de que ahora mismo sobre todo hay que concienciar, ¿no? Pero ya no solamente en una batalla, sino como personajes públicos, en las redes sociales, en nuestro comportamiento, o sea, creo que estamos en un momento en el que la sociedad cada vez se va concienciando más sobre estos temas, ¿no? Y creo que es importantísimo que lo hagamos, o sea, y sobre todo la gente joven. Y bueno, ¿hasta qué punto a ti te afecta una rima del contrincante, un insulto, lo que se escapa de hacerte daño, de dejarte en blanco, supone un aliciente para ti y te pone? Pues la verdad es que supone un aliciente más que otra cosa. Nunca me he enfadado, ni nunca me he llevado algo que haya sucedido en el escenario fuera de él, porque estoy ahí expuesto, o sea, lo que me expongo, ¿no? Siempre lo he comparado con los deportes de contacto, es como si tú te subes al ring y no quieres que te peguen, ¿no? Al final vas a lo que vas y... No, por lo general no, porque sí que es cierto que hay como unos códigos también, no escritos, en los cuales no tiramos rimas personales. Yo si, por ejemplo, estoy mal con mi novia, o ha fallecido mi abuela, y eso un compañero mío lo sabe, no me lo va a tirar, porque al final son códigos no escritos. Eso sí que me podría doler igual, pero nunca me ha pasado, y que me llamen bajito, o que me digan que nunca gano la nacional, ni nada, pues bueno, son cosas que también ya me espero, y que lidio con ellas. Entonces creo que también llevarte fuera de las batallas lo que te han dicho y tomártelo como algo personal, creo que no es sano y que tampoco es real, porque al final lo que te está diciendo la persona, a mí compañeros me han dicho, tu libro es una mierda, y eran compañeros que hacía meses me habían escrito, me habían llamado diciéndome que era espectacular, que se lo había leído ya cuatro veces, entonces no sabes tampoco hasta qué punto. Si su yo real piensa que mi libro es una mierda, pues puede ser, que por eso me lo esté soltando, porque su yo más visceral y su yo más verdadero piensa así, pero bueno, por lo general no me lo tomo a pecho. Y el panorama del freestyle, como comentaba, creció de forma desmedida en los últimos años, y al final ese salto a la fama, el pasar a ser un personaje público, asiduamente la mira de miles y miles de personas, a muchos os ha podido pillar por sorpresa, ya que ha sido un crecimiento brusco, poco paulatino, aunque tú justamente sí que lleves más tiempo en el circuito. Pero ese crecimiento súbito seguramente os haya obligado a adaptaros a tesituras de gran presión, a episodios de ansiedad o de pánico escénico. Y bien, queríamos que nos describieras un poco cómo vives estas situaciones, cómo las has hecho frente, si has recurrido a profesionales de la psicología, si contáis con alguien profesional dentro del circuito, y si todo esto en algún momento te ha hecho pensar en abandonar el barco, en bajarte del carro. Sí, a ver, en general mi popularidad fue incrementando poco a poco, porque yo como bien digo, llevo, como bien os he dicho antes, llevo desde 2013 yendo a la final nacional de Red Bull, que eso quizá era, ahora junto a FMS, pero en aquel tiempo solamente Red Bull, era escaparate más grande a nivel nacional. Entonces yo fui creciendo paulatinamente, y sí que es cierto que ahora he llegado a unos extremos insospechados, ¿no? Ha llegado, esto ha adquirido un cariño importantísimo y súper enorme, y es gigantesco todo lo que hay detrás. Y obviamente durante todos estos años, yo siempre he sido una persona que he tenido ansiedad, y obviamente sí que me he tratado con profesionales, pero tuve antes de empezar a ser conocido, y sobre todo después de empezar a ser conocido, pues siempre que he tenido una batalla he ido con muchísima presión, porque la gente espera mucho de ti, y eso también lo que hace es que cargues una losa gigante sobre los hombros, las derrotas me han afectado muchísimo, pero sobre todo yo creo que por lo que a mí más ansiedad me ha generado, ha sido siempre el miedo al futuro, el no saber esto dónde va a desembocar, porque claro, yo al final no tengo un trabajo normal, o sea, es así, la gente se saca una carrera, empieza en el mercado laboral, y obviamente tú el futuro tampoco lo tienes bien cubierto, porque no sabes lo que va a suceder. A mí mis amigos me dicen, guay, si el día de mañana las batallas tal, o si dejas de hacer, o si tal, digo ya, y tú, tu trabajo, y si te echas mañana también te pueden echar. Y también puedes estar tiempo sin encontrar nada de lo tuyo, digamos. Ahora hay que buscarse un poco la vida si eso pasa, pero claro, a mí lo que me da miedo es eso, es pensar, guay, el día de mañana, si dejo de ganar dinero, si tal, si tengo que coger de mis ahorros, si no me puedo comprar una casa, todo el rato es así, todo el rato es pensando en el futuro. Entonces, eso lo que hace es que alimenta como mi ansiedad, y me crea un miedo que realmente es innecesario, y yo sé que lo es, y sobre todo es entre comillas un miedo fundado por mí mismo, o sea, es así, porque yo tampoco sé lo que va a pasar, y el futuro tampoco lo podemos controlar, y lo he hablado con el psicólogo mil veces, lo sé, pero a veces como que me sigue pasando, ¿no? Y aparte de eso, aparte de eso, pues también todo el tema de los nervios, de la presión, del no querer, al final yo creo que somos bastante, o sea, que nos gusta que nos digan las cosas buenas, y que no nos digan las cosas malas, yo creo que en ese sentido, a mí cuando leo un comentario malo, pues quizás el comentario ya borra los 500 comentarios buenos que he tenido antes, ¿sabes? Y también, o sea, también me afecta mucho psicológicamente todo eso, y a ver, nosotros somos bastante egoístas por naturaleza, queremos ser los mejores, y queremos que la gente solamente nos quiera a nosotros, y no quiera al resto, y cuando yo voy a una batalla, quiero ser el centro de atención, quiero que la gente vaya conmigo, que si pierdo todo el mundo, se enfade porque he perdido, pero bueno, al final, también yo creo que con el tiempo he ido aprendiendo todo esto, y sobre todo lo del futuro y lo de procrastinar, que es otro de los temas por los que también tengo bastante ansiedad, porque suelo siempre dejar las cosas para después, y eso también me genera, al final yo tengo un ritmo de vida y una profesión, en la que si no hago yo las cosas, nadie las va a hacer por mí, porque yo no tengo una agenda de tal día tienes que sacar una canción, tal día tienes que acabarte la página web, eso lo tengo que hacer yo, y si un día no lo hago, pues ya pienso, hoy podrías haber avanzado tal, en tu canal de YouTube podría haber 10 canciones más, que hubiera hecho que tuvieras un concierto el mes que viene, al final constantemente es eso, el pensar en lo que, es curioso porque es pensar en lo que has tenido que hacer, y pensar en lo que harás, lo que más ansiedad me genera en el presente, o sea, pensar en el pasado y en el futuro, es lo que más ansiedad me genera en el presente, y en cuanto al tema de los profesionales, pues sí, de hecho FMS nos proporciona un psicólogo deportivo, pero él es más de cara a competiciones, sobre todo a motivación, y luego también yo he estado en psicólogos, en muchos psicólogos, bueno, mi novia ahora de hecho ha acabado la carrera de psicología, pues es que con ella no puedo dar terapia, pero también he estado con muchos psicólogos, y en general yo creo que la salud mental es de las cosas más importantes, ya no solamente dentro del mundo del freestyle, sino dentro de la vida en sí, y creo que todos deberíamos contar con un profesional, o sea, está clarísimo. Y a colación de todo esto, el que no haya público ahora en la FMS y en demás batallas, ¿te ayuda o te perjudica? Pues mira, sinceramente el otro día estuve bastante tranquilo, pero ya creo que ya no fue solo por el tema de que no hubiera público, sino porque me había preparado bien, o que se había estado dos semanas improvisando mucho, y eso también obviamente te genera una seguridad, luego te puedes hacer la batalla y te puede salir peor, que si no hubieras estado practicando, o sea, está clarísimo, pero ya el hecho de ir con, digamos que con un rodaje, aunque sea de 15 días, de una quincena, ya te hace estar más tranquilo, más seguro, y sobre todo, pleno, o sea, que yo creo que eso es lo que aprendí durante todos estos años, puedes ganar, puedes perder, te puede salir algo mejor, te puede salir algo peor, pero estar pleno de decir, lo he intentado y lo he hecho, y he hecho todo lo que está en mi mano, creo que eso vale más que cualquier victoria, así que el público, bueno, no lo noté tanto, porque yo al final, me limito a hacer lo que sé hacer, y porque sabía que en casa había muchísima gente viéndonos, que aunque no estuvieran los mil de la sala, había cientos de miles en casa, entonces más o menos fue una sensación parecida a la que tengo siempre. Y estoy notando, Blom, que tienes como tu realidad más cara, que intentas como hacer frente a los problemas, mediante, pues eso, conocer tus problemas, conocer la realidad, conocer tus metas, y qué es lo que, cuál es tu realidad, y cómo, es que tenía una pregunta en mente, esto lo corto, tenía una pregunta en mente, porque se me ha ido justo, cuando tenía marco, te ha pegado un blancazo, eso me pasa, en las batallas escritas, eso es una movida, te quería decir, tío, más bien que, como que tú eres el dueño de tus metas, y eres el dueño de tus exigencias, tú mismo te pones tus exigencias, y requieres tu, te requieres a ti mismo, entonces, te puedes exigir más de la cuenta, y eso de exigirte más de la cuenta, te puede hacer a ti, decir, joder, estoy dejando las cosas para luego, estoy procrastinando, como estás diciendo, pero realmente, joder, estás llegando lejísimos, y estás haciendo muchas cosas, tío, y, y creo que, tienes que tener cuidado con esa exigencia que te pones a ti mismo. Sí, 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 es cierto que, que quizá me, me exijo mucho, y siempre pienso que no es suficiente, todo lo que estoy haciendo, ¿no? Y, y claro, ese es el problema, que luego, realmente lo miras y dices, joder, no tengo ni 30 años, he sacado dos libros, canciones, dos top uno en Amazon, eh, tengo bastantes canciones, con bastantes reproducciones, soy uno de los nombres que, más sonados en el panorama del freestyle, y todo esto sin tener ni 30 años, en redes sociales soy fuerte también, hago muchas colaboraciones con marcas, pero claro, siempre piensas que puedes conseguir más, siempre, y ya no es solamente el hecho, porque, yo tampoco me comparo mucho con la gente, ¿no? O sea, yo sé que hay otra, otra gente del panorama, que sabe lo que ganan todos, que se compran, yo no, yo nunca me he interesado en eso, yo siempre me luchas conmigo mismo, o sea, yo creo que, yo creo que no solamente en el hecho de la, de la, del freestyle, sino de la vida, ¿no? yo nunca me ha gustado mucho compararme con la gente, no he sentido tampoco esa envidia que puede, que puede suscitar que al resto le vaya mejor que a ti, ¿no? en general, yo creo que mi lucha es conmigo mismo, o sea, yo converso conmigo mismo mil veces, y, y tengo ahí como, como un tiraje afloja con, con lo que voy pensando, y con lo que voy sintiendo, y con lo que voy haciendo, entonces, sí que tienes toda la razón en cuanto a lo de la autoexigencia, algo que sé que tengo que trabajar, porque si no, nunca voy a vivir, porque siempre que vaya a tener momentos de ocio, o momentos de descanso, o momentos tranquilos, va a venir un pensamiento a la cabeza, ¿eh? Podrías estar haciendo esto, o podrías haber hecho lo otro, y eso lo único que va a hacer, va a ser provocarme mayor nerviosismo y, y ansiedad. Alejándonos un poco ya del, del panorama del freestyle, tienes ya dos libros que has mencionado antes, Hemisferios y Eternamente, y en relación a ello, me gustaría saber, ¿cuánto dista el rapero del poeta? En tu caso, cuando escribes poesía y cuando escribes rap, ¿te pones un chip muy distinto? Pues, en general, cuando escribo rap y escribo poesía, es parecido, porque ambas comparten similitudes métricas, rítmicas, y es parecido, escribir un poema o escribir una canción, pero cuando improviso, sí que es diferente, cuando improviso, al final pones con el piloto automático, y las palabras te van fluyendo solas, y no tienes ahí un papel delante, con el que puedes plasmar todo aquello que te venga, al final una canción o un poema tienen que quedar perfectos, tú lo ves terminado y corriges todos los detalles, y un freestyle es algo mucho más, que te sale mucho más de dentro y mucho más al momento. Y en lo que respecta al rap, al final no es difícil atisbar una clara constante en el movimiento, que es una serie de actitudes estereotipadas, que parecen formar parte de ese elenco de facetas, de las que debe hacer gala todo rapero. Aunque muchos sean excepción, lo usual es ver en la música rap un recurrente alarde por lo que uno mismo posee, por esas posesiones, por lo que se ha conseguido, una continua lucha de egos, en la que los artistas presumen y se pavonean haciendo ver que lo propio, lo endógeno, es superior a lo externo, a lo exógeno. ¿De dónde viene este atributo de la cultura hip hop? ¿Y si crees que esta especie de juego es sana o es una banalidad un poco tóxica? Bueno, a ver, creo que siempre se ha hecho así, ¿no? El rap de competi al final es una música donde no es el origen, porque al final el origen era un denuncia que se sigue haciendo y creo que a nivel denuncia social es uno de los movimientos más importantes, musicales. O sea, hay algunos más, pero el rap es uno de los más importantes. Pero luego comenzó todo el juego del Egotrip. Sí que es cierto que os mentiría si os dijera cuándo empezó, eso no lo sé. Pero sí que sé que se hace desde siempre, porque desde que empiezo a escuchar rap ya lo descubrí. Y el Egotrip, pues al final, es saber quién es mejor, quién rapea mejor. Es como una competición sana, sí que es sana. Pero creo que tiene que ir mucho más allá el rap al final. No solamente vamos a hablar de lo que tenemos, como tú bien has dicho, y de lo bien que rapeamos, y realmente también de una ficción un poco construida alrededor de los estereotipos marcados desde Estados Unidos. Porque en Estados Unidos tú puedes hablar de armas y puedes hablar de bandas callejeras y de asesinatos, pero aquí es un poco más complicado que tú me hables de las pistolas que tienes en el cajón. Que puedes tenerlas, pero es más difícil. O sea, al final, en Estados Unidos, yo creo que el rollo gángster sí que pega mucho más que a un tío que vive en una urbanización en Toledo, ¿sabes? Llegó de la vida que han pasado, tan complicada. Pero bueno, es algo que se ha inculcado desde Estados Unidos y que al final yo creo que también es uno de los puntos más interesantes del rap. Porque sí que es cierto que es un tipo de música donde ahora ya no tanto, pero cuando empezó, pues obviamente lo llevaban a cabo las clases más bajas y lo escuchaba la clase más baja y ahí había como una lucha de clases mediante la música. Y creo que todos nos sentimos identificados con muchas letras al final porque por pocas cosas que te habían pasado en tu vida y por pocas cosas, por poco que empatices, si no es a ti esa gente cercana. Entonces tú te das cuenta de que al final, joder, pasan momentos jodidos y que son poetas al final, gente que a lo mejor no tiene ni estudios ni se han formado simplemente en la calle con sus vivencias, pero con 10 años tenían la mirada del niño que ha vivido 50. Entonces se notan sus letras. Y aquí, pues ese juego sigue, pero claro, el error yo creo que está en pensar que es lo único que hay, que todos los raperos hablan de drogas, que todos los raperos se drogan, que todos los raperos están pintando grafitis y están denigrando a la mujer. Y no es así ni muchísimo menos. El principal, la principal imagen, que por suerte cada vez menos la gente tiene cuando le hablan de un rapero es un tío con ropa ancha que se está drogando y que está delinquiendo. O sea, al final es así. Pero, ¿qué pasa? Que yo creo que personajes como por ejemplo Arcano, siempre lo pongo de ejemplo, sus apariciones en televisión y sus improvisaciones más dirigidas a un público que no está metido en la movida del hip hop y del rap y que no saben bien bien lo que hay, eso han hecho que el rap abra puertas. O sea, es así. Sí que es cierto que personajes como Arcano dentro de los llamados entre comillas raperos más puristas y reales, pues no son bienvenidos. Pero bueno, porque al final creo que no quieren una evolución que está clara que tiene que pasar porque el rap no es más que poesía y con la poesía puedes expresar todo lo que tú quieras y con el rap, por supuesto, tú puedes hacer una canción de amor, puedes hacer una canción hablando de la guerra y puedes hacer una canción hablando de lo que tú quieras. Al final, es coger un instrumental y coger las palabras y yo creo que no hay nada escrito y que no hay unos límites creados para ello. Y ahondando un poquito en ti, en algunas entrevistas he podido escuchar que cuentas con unas habilidades algo excéntricas que si ves algunas manías y comportamientos pues eso, algo alejados de lo normal, como contar las letras de las frases todo el tiempo, durante conversaciones, etc. Y pues en relación a todo esto, lo que yo quería preguntarte si no es indiscreción es si has sido diagnosticado de algún trastorno en algún momento, si has acudido a terapia por ello, es decir, de si se quedan en simples manías o comportamientos anecdóticos como todos tenemos, en mayor o menor medida, o si realmente han llegado a condicionarte al día a día. Obviamente, con lo poco que yo conozco al respecto sobre tu caso, jamás cometería el error de patologizarlo a la ligera, pero si nos puedes hablar un poquillo más en profundidad sobre todo ello. Sí, a ver, si fui diagnosticado de trastorno de asesivo compulsivo y no, no son cosas puntuales, es algo constantemente, o sea, sí que es cierto que cuando era adolescente era muchísimo, muchísimo, muchísimo más reiterado, era todo el rato contar las letras de las palabras que me iban diciendo, decirlas al revés en mi mente, contar las matrículas de los coches y sumarlas, revestiría, yo mismo me hacía como unas operaciones en mi mente que de hecho las sigo haciendo ahora en menor medida, sobre todo las hago cuando estoy muy nervioso o cuando tengo que hacer algo importante y es como para escudarme en ello, ¿no? Yo tengo ahí como una especie de descomposición mental que me inventé yo, o sea, que tú al final cuando es un número de tres cifras pues lo descompones de una forma, siempre hasta que te quede un número de una cifra. Entonces, para mí, el tres y el seis son números que evocan mala suerte y el siete y el nueve números que evocan buena suerte. Entonces, cuando hago esas descomposiciones, pues si me da tres o seis, como que aún me acrecenta más los nervios y tengo que buscar la forma de que no me dé esos números, si me da siete o nueve me deja tranquilo y si me da cualquier otro número, pues es como que sí, normal, también tranquilo, pero tampoco si es como si siete o nueve. Entonces, pues constantemente, con todo, yo que sé, veo una serie de números larga en cualquier sitio y lo hago, o sea, sumo todos los números y luego lo descompongo para tener solo el número como yo lo hago, o con palabras, con protestas me pasa, o tocando las cosas, por ejemplo, tengo que tocar, a lo mejor toco una mesa tres veces y tengo que tocar las otras dos con la otra mano para que me dé cinco más dos, que son las dos manos, siete. Entonces, ya estoy tranquilo, y eso pues lo llevo haciendo toda la vida, al final sé que es un problema y que es un trastorno y sé que es algo complicado y a día de hoy, pues como que ya sé vivir con ello, nunca me lo he tratado y sé vivir con ello, pero no es tan, 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 tan heavy como cuando era adolescente, pero sí que sigue siendo heavy, sobre todo en tiempos de nerviosismo. ¿Y cómo ha llevado toda esta cuarentena, hablón? Pues mira, mejor que, mejor que cuando no estábamos en cuarentena, la verdad. Me lo decía mi novia, me decía, no has tenido ansiedad ni un día, tal, yo normalmente suelo, suelo tener bastante ansiedad, por lo menos una vez por semana me levanto sin aire y súper asustado y en cuarentena, no, no, cero nervios, muy tranquilo, me lo he tomado tranquilo, relajado, en casa, haciendo cosas, yo creo que sobre todo por eso, porque he hecho cosas productivas y también porque no tenía a la vista ningún evento importante, eso también es lo que me acrecenta a los nervios y lo que me genera una ansiedad y en general muy bien, o sea, no he pasado ningún día con ansiedad, no he tenido, no, en general, en general bien. Por último, te quería preguntar, bueno, te quería hacer una afirmación y ver si estás de acuerdo, es que yo pienso que la comercialización de un género causa tanto el que sus artistas puedan vivir de ello como el que aparezca la intuición de otros cuya motivación principal es el dinero, ¿crees que le ha pasado algo al rap y a sus letras en los últimos tiempos y que han llegado este tipo de personas? ¿Crees que esto es cierto? A ver, yo creo que todo evoluciona, ¿no? Y al final todos queremos, quien te diga que no, miente. Todos queremos ganar dinero de lo que hacemos, o sea, obviamente tú lo haces porque te gusta y empiezas por amor. Yo cuando empecé a hacer rap no sabía que iba a vivir de esto, ¿no? Pero a día de hoy obviamente quiero ganar contra cuanto más dinero mejor, o sea, está claro, vivo de esto, ¿no? Eso sí, ahí entraría el debate de a qué precio, si haciendo lo que a ti te gusta o haciendo lo que le gusta al resto. Si tú consigues ganar dinero y vivir haciendo lo que a ti te gusta y que al resto le guste, yo creo que eso es donde tenemos que llegar. Ahora, en cierto punto comercializar de una forma un poco, saliendo un poco de tus preferencias musicales, ya no solamente eso, sino de lo que tú compartes, de tus gustos a la hora de escuchar y de escribir, de componer, salirte de ahí para lograr dinero y para lograr meterte en el negocio, yo creo que es lícito, pero yo tampoco lo comparto tanto eso. Pero sí que es cierto que últimamente ha evolucionado mucho el rap, está evolucionando a otros géneros mucho más de moda como el trap, por ejemplo, que pese a que a mí sean dos géneros muy diferentes, creo que uno debe del otro, o sea, el trap yo creo que debe del rap en cierto aspecto, no tanto por mensaje, ni por estética, ni por ritmos, pero sí, sí por, porque no deja de ser una música urbana y que cualquier rapero realmente yo creo que puede intentar hacerla porque se rapea también en el trap de otra manera y quizá con mucho más, como con muchas más filigranas de por medio y mucho más disfrazado, pero se hace y creo que eso es lo que vende, entonces si un rapero que lleva toda la vida haciendo rap no ha vendido y luego se hace un tema de trap y vende, pues va a tirar por el trap, es así, o sea, al final, cual, todo el mundo te va, o sea, mucha gente que no triunfe en el mundo del rap siempre te lo va a decir, la gente que no triunfe te va a decir, ah, eso es un vendido, yo no voy a ganar dinero de esto porque yo lo hago por amor, pero a la que empiezas a ganar dinero y a la que ves que realmente puedes vivir de ello, todos queremos vivir de lo que nos gusta, a ver a qué precio, vendiendo nuestra música al mejor postor y sobre todo cambiando todo nuestro mensaje y nuestra dirección, yo no soy partidario de ello, entiendo que haya gente que lo pueda hacer, pero yo soy partidario de poder vivir y poder generar ingresos y poder ganar dinero a través de lo que yo hago y a través de mi mensaje y tengo que evolucionar un poco, evolucionaré, lo que nunca haré, creo, vaya, nunca digas nunca, pero creo que lo que nunca haré será cambiar mis tipos de letras porque creo que eso es lo que me ha hecho llegar hasta aquí y yo puedo hacer una canción con un ritmo más rápido, como por ejemplo yo voy exotic, pero mantener las mismas frases y el mismo tipo de letras. Pues lo que le pasó a Jarge Zeta, que tú nos dejó claro, claro, pero no deja de ser él, o sea, es así, realmente cada uno yo creo que tiene que seguir su camino y si quieres evolucionar o si quieres hazlo, claro, yo estoy, yo a todo el mundo yo ve fe, entiendo la postura de cada uno, a la que no es mi estilo el intentar, porque al final igual que intentas triunfar fuerte por la vía rápida, no sé, yo tengo amigos que hacen trap y que son muy conocidos y que yo sé que en cualquier momento podía acoger a uno de ellos y decirle, oye, nos hacemos una canción juntos, nos la hacemos y sé que esa canción va a ser mi canción con más visitas en dos días, o sea, está claro, pero es que también hay que pensar que eso puede ser que te lo digiera la gente y luego te lo escupa, entonces, que no es algo que vaya a perdurar a la larga y que encima se te va a quedar a ti digamos que esa marca ya de por vida, vas a seguir luego haciendo rap normal, pero eso para quitar lo va a hacer, va a ser complicado, entonces yo prefiero estar como estoy, intentar llegar al éxito como estoy haciendo poco a poco, que no sea tan de golpe porque al final lo que llega rápido, rápido se va, está claro. Y por curiosidad, ya, ¿tú qué música sueles escuchar? ¿Qué grupos? ¿Qué te gusta? Vamos, escucho de todo, escucho de todo, de todo, de todo, me gusta desde el rock, español, obviamente, uno de mis grupos favoritos es Marea, Monostra Maduro, también me gusta. Es mi favorito, Marea. Pues Marea, Marea es de mis grupos favoritos, de hecho, conocí a Kuchi Romero hace poco porque su hijo era muy seguidor de las batallas y lo invité a un meet and greet y tal, y desde entonces con Kuchi mantengo una relación bastante estrecha, nos llamamos de vez en cuando, hablamos bastante y es uno de los que tengo pendiente ahí, hacerme una canción con él, eso sería increíble, sería brutal. Y sí, sí, la verdad es que sí. Y luego nada, o sea, bueno, obviamente rap también me escucho, pero sobre todo americano, el trap italiano me encanta, canciones, no sé, todo, es que si tú te pones a ver mi lista de, mira, de hecho lo tengo aquí en el móvil, mi lista de reproducción de Spotify, es que puedo tener de canciones de Childic Gambino, canciones de Lola y Manuel, de Juanito Macandé, de Los Delincuentes, J. Cole, El Barrio, es que Guitarrica de la Fuente, Tom Walker, es que tengo de todo, Billy Ellis, es que tengo de todo, o sea, me mola escuchar de todo, o sea, si una canción me transmite algo, ya directamente a mi lista de reproducción. Pues nada, tío, la verdad que un completo disfrute estar contigo un ratillo y simplemente si quieres dejar algún mensaje adicional, hablarnos de algún proyecto de Tejas Entre Manos, algún tema, algún libro o los que ya has sacado, pues lo que tú quieras. Obviamente este canal tiene cero repercusión, pero bueno. Bueno, nada, simplemente deciros que tengáis mucha suerte, que me lo he pasado muy bien hablando con vosotros, que a ver si por la poco empecéis a pillar más repercusión que seguro que sí, que todo lo que se hace con amor, pues ya sabéis que llega muchísima gente y nada, eso ya sabéis, seguidme en mis redes si queréis, seguid a ellos en sus redes también y ahí estamos informando de todo. Vale, tío, pues muchas gracias, de verdad. Nada, a vosotros. Gracias. Un abrazo, chao. Adiós. Un abrazo, chao, chao. Chao, chao. Bueno, pues esto ha sido todo, amigas y amigos. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros grabando. Si es así, danos un like, suscribiros y darle a la campanita para que os petemos el móvil a notificaciones. Nada, es broma. De momento no estamos lanzando tantos vídeos, pero pronto se viene nuevo contenido. Tenemos muchas entrevistas preparadas y mucho amor para todos los amantes de la psicología. Seguidnos en redes para participar en debates interesantes y podéis ir en paz. Ni que esto fuera misa, papá.